Música Y bueno a todos, aquí es Rusatajay comentando en un nuevo video, chavales Y como estáis viendo os voy a enseñar a como nacarar el color mate Si, lo que estáis oyendo, vale gente Como veis aquí el compañero, como veis, está el color mate Pero está el nacarado también Entonces, es muy fácil y se os va a quedar el coche o la moto guapísimo, vale gente Entonces lo que tenemos que ir, bueno, yo os recomiendo ir a los Santos Custom, vale Que si no, puede ser que os os bugue Desde aquí le mando un saludo a el Juli, vale gente Porque ha sido el que me ha ayudado y el que me ha enseñado este truquito Y poco a poco, pues bueno, voy aprendiendo, vale gente Aquí lo que tenemos que hacer, vale, como veis, no hay nada Nos vamos a pintura, vale gente Tenemos que quitar el emblema de Crew Y esto no funciona con coches que no tengan matrícula, vale Porque ya hemos probado Vale, color principal, nos vamos a mate Y ponemos uno oscurito, bueno, o el que queráis Vale gente, esto es el que queráis Entonces, una vez que hayamos puesto el color principal Nos salimos fuera, vale gente Nos vamos a metalizado Lo que pasa es que tardo mucho, no sé por qué Ok, y en metalizado lo tenemos que poner en acero, vale En acero oscuro Una vez que lo hayamos dejado en acero oscuro No tenéis que comprarlo ni nada Le tenemos que dar al círculo, vale gente Para salirnos es el 6 de 75 Tenemos que irnos a matrícula, vale Tenemos que cambiar el color de la matrícula Como veis, ahí le cambio el color de la matrícula Veis que cuesta poquito Entonces nos vamos a pintura, no Nos vamos a color principal Nos vamos a nacarado, vale gente Y como veis, ya nos está funcionando el truco Es muy sencillo, es hacer 3 pasos, literalmente O sea, es meterte en pintura Darle al color principal Bueno, al color segundario Después lo ponéis también si queréis Pero en color principal Tenéis que coger el mate que queráis Después saliros Iros al 6 de 75 En metalizado, que es el acero oscuro Después os salís Cambiáis color de matrícula, vale gente Ya sabéis que debéis quitarle el emblema de crew Que si no, este truco no os va a funcionar, vale gente Ya veis que es muy sencillo También se lo podéis poner de color secundario Como estáis viendo ahí le pongo yo el color secundario Vale también, de ese color Entonces, después que hayamos hecho lo de la matrícula Nos vamos a nacarado Y como veis gente Ya tenemos el, bueno La moto, en este caso La tengo de color mate Nacarado en rojo, vale gente Como veis ahí os lo muestro Con la linternita Ya veis que es muy sencillo Es muy fácil Este vídeo es muy corto Espero que tengan mucho apoyo, vale gente Así que nada Esto ha sido todo Darle a like Suscribiros si no están suscritos gente Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima